Este calamar mola mucho. En casa tenemos la costumbre de comer el calamar marcado en sartén, muy fuerte y tal. Cuando vamos a la pescadería, si veis un calamar de anzuelo, de potera, como llamamos en mi tierra, muy, muy fresco, probad de comerlo crudo. Crudo. No crudo frío, con la piel. No somos focas. Sino, quitarle la piel, picarlo fino, un poco de sal, un poco de aceite y atemperarlo. Imaginaros que hacemos un caldo de pescado, bueno, con un poquito de rape, una colita de gamba, un fumet, una americana. Esa americana la colocamos en un cazo, metemos un dadito de pimiento rojo y verde, un poquito de cebolla y lo hacemos hervir tres minutos. Una hebra de azafrán y tendréis una infusión que tendrá sabor a paella, puro y duro, limpio. Es bueno, es un buen experimento. Porque esa pequeña infusión de nada, de muy poquito tiempo en las verduras que dan alma a la paella, le dan mucho rollo. Si a ese jugo intenso le pongo una nuez de mantequilla y lo reduzco hasta que tenga densidad y cojo este calamar picadito como el grano de un arroz, hago una quenel, lo pongo en un plato y lo cubro con esa reducción de jugo, tendré una paella sin arroz, idéntica. Porque la textura del calamar tal cual nos recuerda al grano cocido del arroz. Otra aplicación que podríamos hacer, mirad, podríamos coger calamares, tengo dados de calamar, tengo agua. Eduard, que no conoce mucho nuestra cocina, ha puesto agua como para una boda. Habría que poner un poquito menos. Y trabajaríamos 70 grados, 80 grados, hasta que este calamar nos dé toda su agua. El calamar va a quedar hecho una birria, va a quedar seco. Y nos quedará algo tal que así, ¿veis? El calamar seco. Y lo que queremos con esa poca agua es extraer el agua de vegetación, el agua contenida en el calamar. Tenemos tapa, lo tenemos todo cerrado, puede haber un poquito de vapor, pero se va a condensar. Y tendremos un agua, le daremos mucha caña a la sartén, colocaremos esta agua. La podemos colar, yo no lo he hecho. Pues esta agüita reducimos rápido, nuez de mantequilla nos va a dar textura de terciopelo, nos va a engordar ese caldo. Y lo vamos a reducir. Vamos a tener un sabor a calamar, potente no, lo siguiente, súper, súper cañero. Bueno, pues la pasta para impregnar el calamar y freír, ¿cómo se llama? Pues falta leer un poquito, la escuela online, ¿no, MasterChef? Bueno, pasta orlí, es una pasta de fritura. Podemos coger harina, huevo, pa, pa, pa y tal. O podemos hacer una masa orlí. ¿Tienes tú por ahí cositas? Vale, aquí el Eduard nos hace una orlí súper rápida. ¿Qué le metes, amiguita? Yo reproduzco. No, 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 dale, 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 no te cortes, quiero verte. Agua. Las va a pasar canutas, Eduardo, ahí. ¿Qué más, qué más? Como no tienes micro, yo te voy diciendo. Agua, harina, una cuchara. ¿Qué vas a meter ahí dentro, una cuchara? ¿Qué más? Harina. No tamiza, no tamiza porque la máquina... Él ha puesto unas aspas que para masas, pues son geniales. Dale, dale, tú no te cortes. Agua, harina, sal. ¿Le metes algún tipo de... Pa' que fermente un poco? Pa' que suba. ¿Rollá, levadura o algo? No, eh. Esta orlí sube por efecto del Espíritu Santo, ¿verdad? Muy bien. No, hay gente que le pone un poquito de agua con gas. Lo justo para que tengamos esa burbujita fina, ¿no? Trabajaremos la masa. Dale, dale. Lo has hecho un poquito de ojo, ¿verdad? Sí, nos ha quedado pipí. Tiene que quedar un poquito más tensa, ¿ves? Como está. Dirás, ¿por qué me la haces hacer si tú la tienes aquí? Por si acaso. Bueno, tú metes un poquito más de harina, nos faltaría un poquito corregirla. Lo bueno es que para corregirla tenemos tapita arriba. Esta tapita mola mucho porque en la base no solo controlamos el poder añadir, sino que controlamos el tema de vapor, poder extraer o no extraer vapor. Y eso mola. Cuando tenemos esta masa orlí, yo la traigo hecha fuera cachondeo porque tiene que reposar un poquito para que se vaya el aire y esa harina se hidrate mejor y tenga textura. Iñaki lo que va a hacer, cuando lo tengamos, es pequeñas gotas. En vez de impregnar el calamar, porque no podemos hacerlo, le echaremos pequeñas gotas y haremos bolitas muy crujientes que nos van a dar el sabor, la esencia de un calamar a la romana, que es el rebozado. Bueno, cuando tenemos la reducción hecha, aquí añadiríamos lima o limón, en este caso es lo que más me gusta, y lo haríamos en más cantidad. Si lo hacemos en más cantidad, tenemos esta reducción blanca, como una bechamel fina, que lo más interesante es que sabe a calamar 2.0, o sea, sabe a calamar que aburre. Le meteremos rascadita de lima y de limón y nada más. Bueno, mientras se te calienta esto, yo voy emplazando el plato. ¿Tienes citronela por aquí? Qué pena. Hay una raíz que se llama limoncillo, citronela, que a mí me apasiona, la mencionamos mucho. Se encuentra congelada, se encuentra varias formas. Tiene un sabor cítrico, como a limón. Y es muy interesante porque te permite hacer infusiones sin el amargor que te da un limón. Es una raíz que la machacas, la metes en un aceite, por ejemplo, lo dejas unos días. Para ir bien, nosotros envasamos al vacío con aceite, le metemos en un baño de temperatura controlada, un runner, le metemos 70 grados 12 horas, y tenemos un aceite que sabe a citronela, a un cítrico muy elegante, muy intensamente. Y con ese aceite montamos, por ejemplo, un poquito de agioli. Montamos bastante más, a mortero, como Dios manda, con la humedad del ajo y el aceite y poco más, quizá una yema si la cosa está muy apretada. Y colocaremos este poquito, poquito de agioli de citronela acá. A ver, Pepe, este señor que me acompaña en Masterchef, siempre dice que yo cocino, doy poco de comer. No. El plato es chiquitín. Lo puedes hacer de medio kilo, pero en este caso es interesante que sea chiquitín, porque será un plato que en este caso interviene en un menú de 18 platos. Y este es chiquitín. Colocaríamos un poquito de miga de pan crujiente. Esta miga de pan sí que os recomiendo hacerla en casa. Colocamos la quenel de calamar atemperado encima del agioli y del pan. Deja, Antonio, que se vea un poquito la cosa. La voy a aplastar un poco, porque me interesa que estas bolitas crujientes queden encima y no toque la salsa porque perderían el crunchy, perdieran la gracia. Aquí tengo pan precocido, pan blanco, una baguette. Si la dejáis descongelar y la pasáis por la máquina, os queda tal cual que así. No la tengáis media hora, o sea, lo justo para que quede una harina regular. Como una miga pequeñita. La meteríamos en una sartén de buen tamaño, una sartén amplia, un rondoncito, que te permita saltear, pero tenga cierta altura. Y pondríamos, pues para esta cantidad, 300 gramos de mantequilla. Es mucha mantequilla. Pero ¿qué va a pasar? La mantequilla es una emulsión. Es suero, un poquito de agua y la grasa de la mantequilla. Si metemos esto en la sartén, lo que va a suceder es que la mantequilla y el pan van a hervir, se va a evaporar esa agua que mantiene la unión del suero y de la grasa, el suero se va a ir por otra parte, se va a tostar y ese suero nos va a dar aromas de bollería, de panadería, de croissant, bueno, esos aromas que nos gustan. La mantequilla, la grasa va a pasar a tostar, a freír. Y tendremos un pan, hay que trabajarlo todo el rato. Y cuando esté doradito y bueno, lo colaremos, lo colocaremos encima de papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Y esa miga de pan hay que guardarla en un cachorro hermético, te dura tres meses. Pero tú te haces un huevo frito con una parmentilla de patata y le espolvoreas ese pan y yo no puedo hablar porque está tan rico, tan maravilloso, que para cualquier plato que quieras un punto crunchy, ya funciona muy bien. En este caso, este punto crunchy lo tenemos abajo con el agioli. Tenemos el calamar, la reducción de calamar con lima y mantequilla. Las bolitas, que ahora veremos cómo se hacen, las bolitas de pasta de calamar, de orlí. Pitipi, 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 pitipi. Dos gotas de aceite de oliva. Y tengo una mostaza rizada que nos dará un punto mostacero. Bueno, trabajamos con, en nuestra casa tenemos entre flores y brotes, me atrevería a decir que ciento y pico de flores, brotes, hojas, tallos, los trabajamos. En este caso, esto es una variedad como una rúcula, para que nos entendamos, pero que tiene un sabor a mostaza muy bonita. Un poquito picante. Vale. ¿Es una chorra de plato? Sí. Hay que comerlo, hay que comerlo. Cuando lo comemos, la textura del calamar es súper cremoso, muy interesante. El crunchy nos da el sabor de un calamar a la romana puro y duro. Y la reducción de calamar, eso sí, eso es el alma de la elaboración. Aquí veis cómo hacen las bolitas estas. A ver, es un plato, lógicamente es un segundo aperitivo. O sea, estamos haciendo un pequeño menú por orden, ¿verdad? Un cóctel, una tapita. Es una declaración de intenciones, en este caso. Es un aperitivo simpático, donde reinterpretamos lo que para nosotros es un calamar a la romana. Y no solo buscamos que sea divertido y que esté muy bueno. Interpretamos lo que para nosotros es un buen trato al producto principal, que es el calamar. Que entendemos, un gran calamar no necesita una fritura muy larga, que nos esconda el sabor del calamar. Que todo sepa a la pasta de fritura. No lo separamos. Tenemos una intensidad de calamar muy potente, muy limpio, muy poca grasa. El crujiente de la pastoral también está. Pero, en esencia, es un calamar a la romana. Pero un poquito más modernito, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.